¡Suscríbete al canal! ¿Eso es lo que? Vale, si está cerrado... Hay una palanqueta aquí... ¿Y esa otra puerta? Nosotros venimos de allí... ¿Venimos de allí? Venga, interesante en teoría... ¿Cofre? A ver, este juego si te vienes a buscar cada rincón... Te quedas ahí... Pues no, no tienes realidad... Yo creo que no tienes reacción ninguna... Y te levantan la espadazo... Y ahí te has quedado... ¡Uy! 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 ¡Que me la como! ¡Uf! ¡Está a punto! ¿De dónde sale esto? ¡Sí! ¡Suscríbete! Hay gente aquí, ¿eh? ¡Cuidado, hermano! ¡Ay, ay! ¡Muy bien, Vilka! ¡No sacas! Soy el primo de alguno de ellos, ¿no? No te voy a abrir. Si lo conocéis vosotros, yo lo anuncio. ¡No saldrás de aquí con vida! ¡No! 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 ¡Nunca debería haber venido aquí! ¡Todo lo que sabes! ¡No puedo! ¡No! 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 La hermandad oscura no la he hecho. La hermandad oscura todavía no la he hecho. Esa es la de los ladrones. ¡Cuidado, hermano! Y no tenemos bien partidos. ¡Hala! ¡No! ¡La hermandad oscura! ¿La hermandad oscura que el chico uno va a pegar? ¡No! No, pero sentarse ¡Hombre, no! Sentarse en mesa ¿Vale? Las bandas culen las que luego te dan el caballo, ¿no? Sigo, hace 11 años Vale Bueno, al menos el día está siendo productivo Que los últimos me perdía Hacía una cosa, hacía otra y no hacía nada al final Ese, ¿no? El caballo Fantasmagórico o alguna cosa así Diga, es tarde ¿Quién va a comenzar? Yo lo haré Ante la llaman Nos lamentamos Ante esta pérdida Lloramos No, escucha, no he escuchado, anciano No, escucha, no he escuchado, anciano Y por nosotros Vaya, marchamos Acostumbrarás Muchas gracias Muchas gracias, Renzo Retirémonos a la forja inferior Gracias por el follow Los devuelvo Los devuelvo con honor Una que Kotlak siempre tiene cerca de sí ¿Podrías ir a sus aposentos y traerme? No sé si soy la persona más indicada para osmear en sus cosas Te lo agradezco Dice que no es el más apropiado para ir, quizás Y me manda a mí que hace Resoraje me ha añadido a los compañeros No sé si el hombre este me conoce mucho Porque El difunto Kotlak Porque Solo hemos hablado dos veces creo Que yo recuerdo A ver si no me encuentro una sorpresa aquí Una trampa Lo voy a buscar aquí en la mesita de noche ¿Cómo que robar? No voy a robar nada ¿Vale? Podríamos leerlo, ¿no? Me he llevado ese Uy, 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 uy He rascado al final Serana, ¿me dejas? ¿Me dejas? ¿Tú qué pasa? ¿No vas a afunerar o qué? Filma No, deja de salir a esta mujer Están cerradas aquí Tienen que cuidar todos los aposentos Esa es la que lleva ahí la Y este tampoco ¿Pero esto? Estaría muerto si no fuera por Virna Me acogió y... Falta de respeto, tío Pero aquí hay muchos desertos del funeral, ¿eh? Pues he acabado Ah, ya he terminado todo ¿Has vuelto? Gracias Tus hermanos de escudo se han retirado a la forja inferior Creo que te están esperando ¿Va? Vamos ¿Y tú lo vengaste? No es tanta maldición como crees, Milkas No, Harkness Y no se trata de eso Deberíamos estar honrando a Kodla Sin importar que pensemos sobre la sangre Tienes Es lo que quería Y se lo merecía Kodla solía hablar de una forma De limpiar su alma Incluso en la muerte Ya conoces las leyendas en torno a la tumba de Isma Las almas de los heraldos escucharán la llamada del acero del norte Ni siquiera podemos entrar en la tumba sin Guthra Y está fragmentada Como ha estado durante mil años Ni los dragones no eran más que historias Ni hubo un tiempo en que los elfos gobernaban Skyrim Que algo exista no significa que deba existir La espada es un arma Una herramienta Y las herramientas se rompen Y se arruman ¿Qué es eso? ¿Has reparado la hoja? Esta es la primera vez que dispongo de todas las piezas Gracias a nuestro hermano de Skull La llama de un héroe puede volver a forjar lo que una vez se quebró Las llamas de Kodla Alimentarán el renacer de Guthra Y tú volverás a reunirte con él Como portador de los fragmentos Tú deberías ser quien porte a Guthra en la batalla Los demás preparaos para viajar a la tumba de Isgramor Por Kodla Vea la tumba de Isgramor En el círculo Vale, ¿qué me han dado la espada? Me han dado algo, me han dado Algo fuerte A ver, armas ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Ah, es la chaval Daño y 34 Me cago en mi espada Yo no voy a ir pateando hasta aquí, chavales Ibernalia No me gusta llegar a Ibernalia Me da perece Me da mucha perece a Ibernalia Prefiero ir pateando desde aquí Vamos a grabar por eso Porque hemos hecho varias cositas Luego me cargan el punto de control Y me pierdo Ahí, huyen de mí ya Pero cuando empezamos el juego Bien que venían a por mí Hay un barco hundido Oh, hay una figura, ¿no? Una estatua Ah, me he dado ¿Qué ves? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y esto? Papilla de Talos Vale, vale, vale Mariano ¿Dónde estoy? Aquí vamos al círculo Vamos Este es el lugar de descanso de Isla Y de sus generales de mayor confianza Deberías tener cuidado Los compañeros originales Los mejores guerreros descansan con Isla Tendrás que demostrarles lo que tienes No es que molestes No es que molestes Apuesto a que en realidad Nos esperaban Solo quieren asegurarse de tu manía Prepárate para una batalla honorable De acuerdo Este es el lugar de descanso de Isla Y de sus generales de mayor confianza Ya me lo has dicho De acuerdo Pues que se ha rayado ¿Ratas eran las mejores compañías? Ahí viene Y salen huyendo Eran cobardes, ¿no? Los compañeros Debo ir a desaparecer Es decir, le pegas una vez que aún tienen vida Y ahora desaparece el espectro ¿Dónde vas? Pero esto es enorme Aquí te pierdes, ¿no? Venga, la armadura ha aumentado Subimos de nivel Vale, guardamos el subido de nivel Si estamos en caso de emergencia de vida Pulsamos ahí Y subimos de nivel Para aumentar la vida del momento Y aquí hay un montón Oye, el escudo este ¿Dónde cae? Vamos a recuperarnos Hacemos un break aquí ¡Ataquer! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Uf! ¿Sabes lo que está pasando, no? Me estoy empantanando un montón. Me estoy tirando mucho volante. Vean enemigos. Por todos lados. Esto que pasa. Voy a la araña. He visto la cadena antes. Creo que estaban guiando más o menos el sitio, ¿no? Por eso van muy bien. O sea, ¡viva! ¡Viva! ¡Cómo se atarra un fantasma de cuello! ¡Viva! ¡También cómo se mata un fantasma! ¡Viva! 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 Ay, vete, 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 vete de ahí, ¿sabes? ¿Quién me ha dado? Si estoy detrás de la columna, ¿quién me ha dado? No. Sí, pero ya le da al tirado. Algo ha cambiado en las lunas, hermano. Mira aquí, me han llamado hasta aquí para que uno sea aquí. Vale. Ojo, ojo, me matan. Estoy muerto. Cuando no me han dejado el momento de hacer nada, tenía un trocito de barra. Media barra no, tampoco. Sí, yo tampoco que tenía la subida a nivel. Tenía un momento en que ya no me dejaban hacer nada porque ya me habían encadenado unos cuantos de golpes. menos lo que grabamos justo en este punto. No vamos. Ya está. No vamos. Ya está. ¿Ya veis? ¿Veis? Hostia. Me cortaba la cabeza. ¿Lo veis? Me quedaba en una franja y ya no podía hacer nada. No, no. No, no, no. No. No, no. ah vamos a jugar atrás Dividir y vencerás, ¿no? por lo menos se ha dicho si queda alguno veis, queda el arqueo este eran cuatro este ya no y ahora sí, voy a volver a grabar porque no quiero volver a repetirlo habla con Kodlak saludos hermano de Spoon de Spoon mis camaradas Heraldos y yo hemos estado aquí calentándonos tratando de eludir a Hirsi solo me ves a mí porque tu corazón solo me conoce como el líder de los compañeros apuesto a que el viejo Vignar podría ver a media mecena de mis predecesores y yo los veo a todos a los de Sobenda a los que están atrapados conmigo en el reino de Hirsi y todos ellos deben a ti has honrado el nombre de los compañeros no lo olvidaremos fácilmente eso dice ojalá tenga razón aún tienes las cabezas de esas brujas estupendo arroja una de ellas al fuego eso liberará su magia al menos para mí no lo activo puedo tirar la cabeza tal cual es decir tengo que hacer yo el gesto para me rota el espíritu y rastro de ellos saludos hermano de Skull y con ello habéis acabado con la bestia que llevo dentro os agradezco este regalo pero los demás heraldos siguen en las garras de Hirsi quizá los héroes de antaño de Sobengard se unan a mí para rescatarlos la purga del coto de cazo divino sería una batalla argentaria y puede que algún día tú te unes a nosotros en esa batalla pero por ahora regresa a Jorvasker deleítate en tu victoria y guía a los compañeros hacia Florian en paz compañero he oído bien ha dicho que tú liderarías a los compañeros te has ganado el derecho tu fuerza y honor son evidentes para todos y mi honor es ser la primera en dirigirme a ti como la la gloria de los muertos la gloria de los muertos la gloria de los muertos algo ha cambiado en las lunas Bueno, la tontería hemos conseguido cuatro logros hoy. No, aquí no, aquí voy a nivel. Vamos a subir... Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Pasamos a positiva. Vale Vamos a subir Aguante Y vamos a ver Tenemos tiende a una mano Nos quedaría algo aquí Arrasar Si nos quedan bastantes cosas todavía Vale Vamos a salir de ahí No hay una salida rápida A la izquierda me sale como que hay una puerta El mío quita más Mi espada de vano quita más Aquí hay una cadena Malditas escaleras en caracol Que los dioses te guarden en tu... Sí, lo has honrado Incluso después de su muerte Un resultado digno para un digno guerrero Ahora mismo no Voy a examinar estos grabados Me pregunto si Isgramor llegó a pisar estas tierras Mientras estaba vivo Pero no tienes que quedarte si no quieres Te acompañaré de vuelta a Yorvasker Historias que contar a los demás, ¿verdad? Si me hubieras dicho hace unos meses que alguien de fuera lideraría a los compañeros Puede que te hubiera cortado el gaznate Pero he visto lo que puedes hacer Y he oído del amor que Kotlak sentía por ti Y la confianza Esperemos que puedas demostrar que no se engañaba Buena suerte Más suerte El secreto está en la hostilación Vale Deja que te lo asegúe Deja que te lo asegúe Guay Este ya no puede entrenarme más No es que no tenga dinero Es que no puede No puede entrenarme más Ha llegado a su tope Pero al lado de ahí sí que puede Puede entrenar Vale En teoría No sé si me han dicho que vuelve a la carrera blanca Ya soy el jefe de los Compañeros Por lo tanto No deberíamos de Tener problemas Vamos a Si vamos igualmente Vamos a ir a la carrera blanca A venderle algo al Vélezor Y a hacernos decuesos que tenemos ahí Metidos en la En la casa Un brillo No oscuro No oscuro No oscuro el nombre de la casa Brisa no sé qué Hogar de la brisa Tenía hogar y brisa Pero no hogar de la brisa No me salía Es una palabra un poco rara Bueno yo creo que tengo escamas aquí No Aquí están las armas Vamos a dejar Fechas no Fechas no las quedamos todas Fecha Arco de ébano Es mejor que el ruiseñor No Esta está vacía Es que más de dragón Sí porque Velezor no las va a comprar todas Bueno Se las podemos vender todas Lo que no nos va a pagar Podríamos poner un límite Más amplio de dinero De Velezor Me parece que ha cerrado la tienda Y todo porque ya es anocheciendo Y este tío tiene un horario Pero no nos pilla abierto Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Si tienes algo Todo está a la venta Hay quien dice que son basura Para mí Son tesoros Ahí está Me ha pagado poco ¿no? Yo creo que me ha tima Yo creo que me ha tima Pero vamos a ver si está Creo que lo tenga No tengo oro suficiente para Loe Melna Gris Soy tu jefe ahora Mira Desde el funeral de Kotelak La forja del cielo parece más Despierta Siempre se ha dicho Que son las almas De los héroes de antaño Las que dan su fuerza Al acero de forja del cielo Pero creo que la forja Sabe de la grandeza Del alma de Kotelak No sé explicarlo Pero es como si la percibiera Más joven Seguro que ahora Podemos forjar metales Como no se había hecho en eras Tengo ganas de probar Es un arte honorable Te enseñaré lo que pueda Qué poca pista ¿Por qué tengo tan pura pasta? 5T de ébano Tengo 10 Bueno, vamos a la forja Porque a ver si podemos mejorar La... Me parece que tengo que aumentar La herrería para aumentar La espada La espada o el arco Me da igual Pero creo que no tengo Suficientemente Nivel de herrería Para hacerlo La espada o el arco La espada o el arco ¿Qué es? La espada o el arco Bueno, llevamos el arco El arco no lo llevamos mejorado Vamos a ver misión, alguna misión así Luego intentaremos ver lo de Serana, a ver si lo podemos hacer Vale Va, eso lo dejamos para otro día Bien, varios Los compañeros para encontrar trabajo Vamos a ayudar a la gente de Hibernalia Vale ¿Por qué me marcan los dos? Vamos a ayudar a la gente de Parker Este Este estaba al norte, ¿no? Richten estaba al sur O me estoy equivocando Los estoy confundiendo Esta era Richten, ¿no? Sí Aquí está Mortal Soledad Macrath Aquí Vamos a ver con su yard Me han contado lo que hiciste Cómo mataste a esas brujas Repugnantes La casa comunal La casa comunal es esta, ¿no? Dragón ¡Hostia! Esto que es, tío Me estás dando, tío Lo sabes, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¡Eh, eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Eh, eso! ¿Qué dices? ¿Qué que se ven? Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? A ver ¿Qué tal si haces la vista ahora? Te doy 450 de oro Y luego está, me habéis pillado, yo os pagaré la recompensa por atraparme 40 Oye, oye, pero las escamas de dragón no me las han quitado, ¿no? No Y ha sido encima un golpe que le he dado porque se ha puesto en medio Te he dejado el hueso de dragón ahí en medio de la ciudad, así que tú mismo Pero vamos ¿Y este dónde está? Lo gracioso es que ¿A tú no eres el Jarl, no? Lo gracioso es que tú no puedes entrar en una tienda de noche Pero a la casa comunal donde está el Jarl, sí Eso puedes matarlo de noche Me alegro de verte Por fin hay alguien útil por aquí ¿Difícil? Soy Jarl Como la carne más suculenta Bebo la mejor cerveza y cazo con los mejores sabuesos del fuego Mientras tanto, tengo subordinados capaces que atienden las necesidades del populacho Y se encargan de que todo en el fuerte vaya como la seda Ser Jarl no podría resultar más fácil Deberías probarlo alguna vez ¿Y si te mató y me han entrado a mí? Mi tío Dengir fue Jarl hasta hace poco Pero era muy mayor y la salud empezó a fallarle, así que renunció Ahora nos sirve honorablemente como Zane Y para el gran beneficio del fuerte Yo soy el Jarl Bueno Ven a verme en alguna otra ocasión Podría necesitar... Vale, aquí tienes No te acuestes No te acuestes No se levanta el pago Te acuestes y te habla acostado Pero el canal de trabajo es este ¿Y si? El canal de Falkrid nos recuerda que la guerra es una vieja conocida Ser el edecán de Falkrid es un honor Que no quiero te hablar, vamos Que es muy temprano Tremendo Vamos a esperar que el tío se ponga en el trono A las 3 de la tarde se sienta el tío en el trono El otro ni se le espera Ah, esta es la que tiene que buscarte 5.000 Bien irrigada Bien irrigada Con madera de sobra Como desees El Jarl ofrece una recompensa por el dragón Que ha estado aterrorizando la campiña Toma Echa un vistazo a este decreto para informarte Vamos Vamos a cazar dragones Que la seguridad ilumine siempre tu camino Godlack melena blanca descansa en paz Ya lo sé Que suave Godlack melena blanca descansa en paz Mata al dragón Fuera Se ha matado ese dragón Me ha salido otro dragón ahí Está esperándome ¿De dónde sales tú? Al no La target персонажa En la trono Desperación Da La Especilla La La Condición La ¡Espérate! ¡Espérate! Esta es la más perdida. Estamos usando flechas de hierro, que tampoco es que sea... Así entrenamos a Arquería también. Hablando de Arquería... ¡Presenta y dos! ¡Uy! Es un... Un dragazo ahí, ¿eh? ¡Paparamos! Me hubieran dar cinco mil de oro, ¿no? Mira, dame el alma, primero... ¡Ojo! No me va a dar el alma el dragón, ¿eh? Se cae, se cae para atrás. ¡Es un dragon bug! No me va a dar el alma... Es más... Puede que no tenga escenarios... El peso al máximo... ¡Flecha de rayo! Bueno, vamos a cobrar una recompensa... Voy a sacar otro nido de dragón, el que tenía hecho ya, la verdad... ¿Dónde está más? ¡Ya está para eso! ¿Dónde está NIMBA esta? ¿Dónde está? Ahí arriba... ¡Nenie! Soy la... A veces Sidger puede ser un tanto impulsivo... Pero siempre nos escucha Helvariab... ¡Excelente! Nos has prestado un gran servicio... Aquí está tu recompensa... Aquí se han librado... Con los años... Falkrit se hizo famoso por ser el cementerio de los héroes... Muchos guerreros de renombre... Y nobles Jarl... Pidieron ser enterrados aquí... La reputación de Falkrit ha menguado ligeramente... Pero las tumbas siguen aquí... Recordándonos la única verdad inevitable de la vida... Que la sabiduría ilumine siempre tu camino... Ya veo... Hasta otra... Buscamos algún nido de dragón... Una vez encontramos antes de terminar... No voy a seguir mucho más... Porque a lo mejor ya os digo que esta noche... Ya hacemos... Un... Directo de lo de Assassin's Creed... 15 años de Assassin's Creed... ¿Dónde os puede parecer que haya un nido de dragón? Tendría que buscar... El mapa de los nidos de dragón... Toda esta zona no sé si se puede explorar... Ahora no me acuerdo... Aquí hay uno... Está completado... A ver... Los que he descubierto están completados... No sé si hay alguno con máscara que no llegue a matar el... Este no está hecho... ¿Lo probamos? A lo mejor me llevo una soberana hostia... Imposible que me lleve una soberana hostia... El dragón está muerto... Lo que quizás el espectro no está... Qué mucho daño... ¿Y por qué no está completada esta? ¿Por qué este nido de dragón no está completado? Sin el dragón no hay... Ni espectro ni nada... Porque este puede ser que sea uno de los importantes del juego, ¿no? Aquí tiene que haber algo... Por eso nos vamos a ir aquí... ¿Rombamos un caballo? ¿Rombamos un caballo o qué? No se van a enterar... No.. No se van a enterar... No se van a enterar... No se van a enterar... ¿No? No... No se van a enterar... Tu me lleve una buena hoja... No se van a enterar... Tu me lleve una pierna... Ahí hay algo de verlo. Uy, bien acosado Bueno, el serrano lo vamos a dejar para otro día Lo de curarla, pero ahora sabemos que La podemos curar Vale, esto es una mina Ahí tenemos el punto marcado en el mapa Ahora otro día que tenemos que venir Si hubo alguna misión secundaria Alguna cosa nos llevará a ese punto Y si no, pues investigando más Y completando el mapa Aunque completar el mapa de Skyrim ¿Cuánto se tardaría a completar el mapa de Skyrim? Yo creo que el mapa de De Valhalla Es mucho más bestia que el de Skyrim En caso de Completar Y lo tengo, ¿eh? Hecho el mapa de Valhalla completo Todos los objetos y todo Luego cuando salió el DLC este De que ha salido de Odin y demás No he querido ni verlo por el tema de Casi espino negro Vamos a matar al caballo Yo no te digo más Pero me vas a matar al caballo No me he bajado Bájale al caballo Se bajaba Mira, te dejó un caballo No, tío, la flecha de hielo no No, tío, la flecha de hielo no ¿Tienes retirada? ¿Qué me has buscado? Hostia, muy difícil Tengo 14 Oh, se las comen Una más Si no mojo ni un poquito el ángulo Nada Hades Desisto El caballo se va a la montaña ¿Seguimos al caballo? Oh, está siguiendo a la tía Y se la acarre Y le da igual al caballo Esta es la carrera y ya está No puede ir en esa dirección Tiene el tope del mapa ¿Cómo que no puedo ir en esa dirección? Ah, claro, porque aquí es lo de los Aquí lo del final es el fuerte Donde estaban los que cazaron a los vampiros Pues entonces, mi gozo en un pozo No voy a encontrar ningún nido de dragón Esa montaña de enfrente Es raro Ahí hay una Pero aquí tiene que haber otra Bueno, acabaremos ahí en esa montaña, ¿vale? Estos son vampiros Un caballo a lo suyo El ritmo cochinero este El trote Hay menes, ¿no? Estos son Puedes volver a casa Conmigo Gracias por el paseo Cuesta de Forer Venga a investigar Venga a matar a nadie Tú espera Si eres fiel a Skyrim Me ayudarás con mi misión Ah, no, no, ok El general me ha enviado a hacerme con un arma muy poderosa Para alcanzar la victoria en la guerra Este fue el último bastión del culto del dragón Y se cree que la máscara de su líder tenía mucho poder Muy bien La investigación que he realizado indica que se corroma el caminante de la nieve Se dejó parte de su diario aquí después de la sed Creo que podría sugerir cómo cruzar por las secciones obstruidas de la fortaleza Vale, pues lo vamos a dejar aquí entonces Vale Muy bien compañeros Lo vamos a dejar aquí entonces El próximo capítulo empezamos aquí Muchas gracias por pasaros Ya os digo, a lo mejor hacemos directo esta noche hablando de Assassin's Creed De ese Ubisoft Que ha dentro de Assassin's Creed De los 15 años Pues si no, pues nos veremos próximamente Muchas gracias Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!